Diarios de vampiros H2O, Sirenas del Mar Nos abandonaste Si, perdón La terapia de compras me da dolor de cabeza No me digas ¿Qué estás haciendo? Pierdo el tiempo Es difícil buscar algo si no tienes con qué Úsame Solo lo usé por mil años Eso, ella se ofrece soluciones A ver, dame la mano linda Ella está buscando el collar ¿Te cayó agua encima? Lo sabía Una gota Y me la sequé de inmediato No pasó nada Tomé precauciones Puedo hacer este trabajo Logro sentir algo Debimos haber hablado más de esto ¿Qué probaría eso? Solo estás asustada No lo estoy Si lo estás ¿Temes por mí? Y no te atreves a hacer tu propia fiesta Anda, goticera Yo no pienso vivir así, Emma No voy a tenerle miedo a cada gota de agua que vea Por increíble que parezca estoy de acuerdo con Cleo Por esta vez Anda, goticera ¿De dónde lo sacaste? Del estanque de la Isla Macó Es hermoso Hola mamá Necesito que envíes los mensajes de invitación Sí, a todas las chicas de la lista Y a Ricky Cleo tiene razón No hacer esta fiesta es como darme por vencida Ya apareció ¿Sabes dónde está? No funciona así, nena Veo imágenes de una chica con amigas Sí, una chica muerta y amigas muertas Y no me devuelven mi collar Tengo que volver a meterme para ver los detalles ¿Qué esperas? Necesito tiempo Y espacio Oye, estorbas mi yuyu Está bien, esperaré Sí, eso harás Pero no es lo que dije Oigan, ¿por qué no volvemos luego? Tengo hambre Tú puedes elegir muchacha Ya se murió la mía Ya me aburrí ¿En serio lo de tu hambre? Un largo día ¿Y eso que no es tu hermana? Oigan, no sean malos ¿Por qué eres malo? Antes me amabas Pasaron 90 años, Rebeca Dale un minuto ¿Tú lo defiendes, Klaus? Porque, querida hermana Me da pena un hombre que no te da lo que quieres ¿Por qué me tratas como malcriada? No soy malcriada Mil años de experiencia Dicen todo lo opuesto Tampoco eres tan dulce Solo pasé un verano contigo Y ya quiero suicidarme Fantástico Debo irme ¿A dónde va? A escribir un nombre en un muro Es una larga historia Es una larga historia Y ya no es una larga historia Tampoco eres tan dulce Y ya está